Nuevamente la economía de Chile vuelve a ser comentada en medios de prensa internacional. Los detalles sobre el artículo que aparece esta vez en el medio estadounidense de Wall Street Journal se los entregamos en el siguiente informe. En menos de un mes la economía de Chile vuelve a ser tema en medios internacionales y no precisamente con halagos ni por cifras macroeconómicas alentaduras. Una vez más hay críticas. A mediados de octubre una columna en el diario británico Financial Times mencionando la siguiente frase Chile es el país que mejor encarna la nueva mediocridad causó revuelo en medio del Chile Day, evento que se llevaba a cabo en Londres y fue analizado de inmediato por las autoridades nacionales. El milagro de Chile va en reversa. Así titula la columna de The Wall Street Journal que este lunes critica las reformas que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet. La autora del artículo cuestiona las reformas educacional y tributaria ya que a su juicio el alza impositiva ahoga a los inversionistas y no soluciona el problema de las desigualdades que pretende resolver. Bienvenidos al Chile de Bachelet en el que la libertad es un problema porque perturba el mundo feliz de igualdad de los socialistas. Aprender más ahora o ganar más después son síntomas de injusticia a los ojos de la presidenta y los militantes de su partido. Esta es parte de la columna mencionada en el diario estadounidense. El artículo destaca el desempeño económico que tuvo el país en los años 80 pero indica que probablemente sus avances no continuarían ya que el país se está convirtiendo en una jurisdicción con elevados impuestos. ¡Nos vemos!